Los autos han sido parte fundamental para el éxito de algunas películas, y sus apariciones en la pantalla grande han hecho que estos vehículos pasen a la historia como los más emblemáticos y han despertado nosotros el deseo de conducir alguno de ellos, prepárate bien para conocer algunos de los autos más queridos, con anterioridad ya te había presentado 10 autos, si sientes que olvide mencionar alguno de ellos, te invito a ver la primera parte de este top y te dejaré el link al final de este video, he decidido hacer una segunda parte porque al parecer no fue suficiente ese top, y es por ello que en esta ocasión te presento 10 autos famosos en la historia del cine parte 2 Número 10 Basada en el compendio de relatos de Isaac Asimov, llega a la pantalla grande una historia futurista donde todo se basa en las tres leyes de la robótica, Yo Robot nos transporta a un futuro incierto que busca ser gobernado por robots, para evitar esta catástrofe el detective Spooner cuenta con la ayuda de un auto ambientado en el año 2035, el cual posee neumáticos esféricos, puertas de tijera, parabrisas panorámico, control de voz y conducción automática En el décimo lugar te presento al Audi RSQ Número 9 Marion Cobretti es un policía perteneciente al FBI, Cobretti es apodado Cobra por sus métodos policíacos poco ortodoxos, es gracias a ellos que se puede enfrentar a una organización criminal que busca un nuevo orden, donde solo dominen los más fuertes y sea derramada sangre inocente, Cobra en la lucha por impedir los fines criminales y proteger a un atestigo que cuenta con información valiosa de la organización criminal, se ve en la necesidad de usar un auto de carácter rudo como lo es el oficial Cobretti, cumpliendo con el deber policíaco llega el Mercury Monterrey 1950 Número 8 El agente K ha decidido volver a tener una vida común trabajando en el servicio postal y es el turno del agente J de tomar las riendas de cada misión y es aquí donde actualizan el vehículo para completar sus misiones, J tiene en sus manos la posibilidad de traer a vuelta a la agente K y así salvar al planeta de una invasión extraterrestre De la mano de los hombres de negro te presento al Mercedes Benz E500 Lo que recuerdas es que conducías ese viejo y horrible cacharro, yo conduzco esta nueva belleza Viejo cacharro, nueva belleza Número 7 La familia Duke se encarga de destilar alcohol de manera ilegal y para repartir sus bebidas alcohólicas a la brevedad nos encontramos con los primos Boo y Luke, junto con la ayuda de la prima Daisy, para lograr sus hazañas en la carretera y evadir a la policía cuentan con la ayuda de un auto muy singular, en el puesto 7 te presento al Dodge Charger 1969 El general Lee en los duques de Hazard No se puede pensar en autos veloces sin tener presente las carreras de alta velocidad Y es así que en 1971 llega una película a las salas de cine que cambiara la forma de ver a los autos de aquella época Le Mans es una película que nos muestra las entreñas de una carrera de alta competición pues además de la presencia de autos rápidos, es una carrera con duración de 24 horas En esta película vemos a Michael Delaney competir en una carrera muy cerrada a bordo de un auto de carreras que le robó el corazón a las amantes de los automóviles En sexto lugar te presento al Porsche 917K Una vez más Steve McQueen aparece en este top pero con un auto diferente Bullet es una cinta donde veremos a Frank Bullet quien trabaja para el departamento de policía de San Francisco y es inmiscuido en asuntos de política y de la mafia Dentro de la trama se desenvuelve una persecución que es espectacular ya que no cuenta con ayuda de efectos especiales y muestra la potencia del vehículo siendo la persecución una escena clásica Es en este puesto el que te presento al Mustang 68 Leo es el máximo rival de Danizuko al enfrentarse a una carrera para demostrar quién es el mejor A pesar de que la victoria se la lleva al Grease Lighting no podemos dejar fuera la rudeza del auto rival en una carrera entre colegiales no podemos dejar pasar la oportunidad de destacar a un auto que luce por sus llamas de fuego En la parte delantera de ese auto en este puesto te presento al Mercury 9MC de 1949 Número 3 Harvey es un simple Volkswagen que tiene la peculiaridad de tener vida propia y de expresar sus deseos de competir en carreras de alta velocidad Su primera aparición en la pantalla grande fue en 1968 Posteriormente la saga de Harvey cuenta con cuatro secuelas en cine y dos adaptaciones para la televisión En el principio de sus aventuras comienza con el piloto Gene Douglas quien lo adquiere de segunda mano y con el tiempo estos dos personajes logran superar una serie de desafíos juntos En el tercer lugar de ese top te presento al Volkswagen Sedan Número 2 Es el líder del grupo de los Autobots Perteneciente a una raza alienígena que proviene de otro planeta Llega para defender a la tierra de los Decepticons y demostrar que la justicia se hace presente en cualquier parte de la galaxia Llega el camión más impresionante de la pantalla grande y su nombre es Optimus Prime Y este es el Peterbilt Número 1 Porque ustedes lo pidieron y no es porque no lo haya considerado para el top pasado Simplemente olvidé la existencia de esta película y a sus grandes autos y también ese final impresionante Pero estoy de acuerdo que Eleanor dejó huella en nuestros corazones al igual que a Nicolas Cage 60 segundos es una película llena de adrenalina donde los autos forman parte esencial de la película y para poner la cereza en el pastel de este film llega para deleitar nuestra sed de acción y velocidad el Mustang 1967 GT Espero que este segundo top te haya gustado Quiero agradecer a todos los que comentaron el video pasado y también quiero agradecer las recomendaciones que me dejaron en el top Si no fuera por ustedes no hubiera sido posible este segundo top Si el video te gustó por favor dale like y suscríbete a mi canal para que yo te pueda seguir presentando videos como este Yo no me despido sin recordarte una vez más y yo soy tu amigo Luis Sara Sua